Muchas gracias Dios por darnos las respiraciones profundas y el frío. Producción, edición, voz, texto y música por Robb y Bonnie Banger, on the field. En la sociedad muchos han perdido la conexión con la naturaleza y ser los que habitan en nuestro interior. Dependemos del exterior con el frío, por eso llevamos abrigos y otras ropas que nos mantienen abrigados y esto hace con que el sistema cardiovascular se debilite. La exposición de nuestro cuerpo al frío puede generar calor corporal. También con el frío podemos perder peso, generar una química positiva como la lina, la serotonina, la dopamina, etc. Además, no estamos acostumbrados a respirar profundamente. Cuando hay estudios científicos de los beneficios de la respiración profunda. Al respirar profundamente varias veces podemos alcalinizar el cuerpo y limpiar la basura interior. Esto es beneficioso para el cuerpo. Si combinamos el uso de la respiración profunda varias veces al día y la exposición gradual al frío, como por ejemplo las frías, puede ayudarnos a ayudarnos a una salud más robusta. En la sociedad muchos se centran en ganar dinero, como un trabajo que está bien, pero muchos no se centran en trabajar en la felicidad, la fortaleza y la salud. Muchos pasan años trabajando por dinero y cuando se hacen mayores, el cuerpo le llega a una enfermedad y tiene que gastar su dinero en salud. Pero, ¿y si nos centramos todos los días en ser felices, fuertes y sanos y ya trabajamos con la más eficiencia para el dinero? Personalmente, creo que es más importante centrarnos en ser felices, ser fuertes y ser sanos. Mediante el frío y las respiraciones profundas podemos generar hormonas de la actividad, que es la dopamina, la adrenalina, la sed y la sedotonina. También puede mejorar nuestro sistema inmune en el caso de la salud. Y, por último, puede darnos la fortaleza que es crear más actividad a la mitocondria de las células. La mitocondria sería como el motor que genera la energía para la célula. Muchas gracias por ver este vídeo, vos test, texto o vos canción y creemos una realidad que todos seamos felices, fuertes y sanos. Fin. 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 Fin.